Karol G y Anahí cantaron juntas Sálvame en el escenario de la arena Ciudad de México. La colombiana protagonizó una gran velada en la Ciudad de México, donde siempre encontró eco a su canto, baile y frases. La bichota entró al escenario con vestimenta blanca y su cabellera azul. Los juegos de luces y la pirotecnia se incendieron y la gente se movía al ritmo de mi cama, ay Dios mío y poblado. El momento de sus éxitos que lanzó previo a la pandemia de COVID-19 con su expareja Anuel AA, culpables secreto y china se cantaban en todo el recinto como en su última presentación en la arena en el año 2019, solo que en esta ocasión el rapero puertorriqueño estaba ausente. Ya por último, la cantante colombiana Karol G cumplió uno de sus sueños más grandes en la Ciudad de México al recibir en el escenario a su ídolo adolescente, la ex RBD Anahí, en la primera noche de su bichota tour en la capital. A través de historias de Instagram, Anahí mostró varios momentos del concierto, en el cual abrazó a Karol G a terminar la canción, y el instante en el que lanzó su sombrero rosa al público. La bichota mayor mencionó que ver a Anahí de nuevo ante el mundo en medio de lágrimas y con tantas emociones, confirmó que los hermosos recuerdos y los sentimientos de toda una generación siguen vivos. Esto fue Derramando el Chisme